El pasado 13 de mayo, el Tribunal Superior de Medellín ordenó descongestionar los calabozos y centros de reclusión transitorios de la ciudad en un plazo de dos meses. Ya ha pasado un mes. Los detenidos continúan en estaciones de policía. De un lado, el INPEC asegura que sólo le corresponde recibir a los condenados y que de los sindicados se debe encargar la administración municipal. Y de otro lado, la personería afirma que, dada la situación, esta norma no se puede cumplir, por lo cual todos deben ser recluidos en cárceles. Vamos con Lisset Zuluaga. Lisset, ¿cómo está el panorama frente a este tema? Buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes. Muy buenas tardes. Continúa el rifirrafe por el traslado a centros carcelarios de algunos detenidos en estaciones de policía y de soluciones, nada. Los detenidos deben ser recibidos en Bellavista. El problema es que en este y otros centros carcelarios el número de internos ya es alto. El centro carcelario específicamente de Bellavista se encuentra en 3.042 internos para una capacidad real de 1.151, lo que nos lleva a un 172% de hacinamiento. A nivel regional, en todo el departamento, nos encontramos con una sobretasa del 80% de hacinamiento con establecimientos carcelarios que superan el 250% de hacinamiento, como es el establecimiento de Andes. Este hacinamiento obliga una sobrecarga laboral. Hoy tenemos establecimientos carcelarios con 800, con 1.000 y hasta con 1.200 internos custodiados por solamente dos unidades de guardia o dos funcionarios uniformados. La situación en las estaciones de policía también es complicada. Hoy los centros transitorios, especialmente las estaciones de policía, cuentan con alrededor de 1.577 personas detenidas. La estación de Belén tiene capacidad más o menos para unas 16 personas y hoy tiene alrededor de 110. La Candelaria, que tiene una capacidad más o menos para 70, 60, 65, 70 personas, hoy tiene alrededor de 400 personas. La medida es necesaria por la degradación a la que están sometidos los detenidos en los centros transitorios. Esas personas se están pudriendo, las diferentes plagas se los están devorando. Yo creo que es una condición de seres humanos, yo creo que son tan seres humanos los que están en las estaciones como los que están en los establecimientos carcelarios y que están conviviendo de forma inhumana y que están siendo afectados, ellos y sus familias, con todas las consecuencias de este grado de hacinamiento. Hoy el problema es por 400 detenidos, pero tiende a empeorar por la deficiencia de la estructura. Estilo dominó funciona este problema, un círculo que no muestra final. La sede del búnker de la fiscalía tiene tres auditorios, dos de esos auditorios están con detenidos y algunos pasillos del bloque donde se ubica el CTI tienen capturados, esposados a varantes. El INPEC dice que solo deben recibir condenados. El fallo debió haber ido direccionado hacia ese punto, hacia los 142 privados de la libertad condenados. Los sindicados debió haberse dado un punto de obligatoriedad de cumplimiento a la administración municipal. Para la personería esto no es viable. Y que esas reglas efectivamente, como usted advierte, no se cumplen ni tanto por parte del INPEC ni tanto por parte de la administración en lo que a sus sindicados compete. Una piedra en el camino es este problema porque estanca el proceso de judicialización. Nos han expedido más de 200 órdenes de captura que están pendientes de ejecutar, esto sin contar las ya realizadas. Y la idea es que tengamos donde meter a estas personas, que el INPEC reciba a estas personas que cumplan con su responsabilidad. Desde la gobernación se espera resolver los conflictos que hasta ahora han impedido la construcción de la cárcel de Yarumal. Esperamos que en muy corto plazo se nos dé vía libre para continuar con la cárcel de Yarumal y dar solución definitiva porque esta albergaría 1.400 reclusos más. En aproximadamente un mes se cumple el plazo estipulado en el fallo para concluir con el traslado de los detenidos que están hoy en las estaciones de policía. Lisset Zuluaga Ospina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total. Lisset, muchísimas gracias por su información.